Nos acompaña Joaquín Arango, catedrático de Sociología emérito en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales. Ha sido presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y subsecretario de Educación y Ciencia. Entre 1991 y 1996 fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del Seminario Pensar el siglo XXI. Hoy sobre un tema de enorme actualidad, el de la inmigración y el de su integración o lo contrario. Y quizás la idea inicial para abordar este tema es que en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, la condición humana no es la de sedentariedad, la de estar en un sitio, sino la de nomadismo. Todos venimos de algún sitio y la condición humana, y cuando lo analizas históricamente lo ves, son los movimientos de población por todo el espacio del globo. Bueno, cierto que esos movimientos han ido por oleadas. Hubo una oleada muy importante a finales del XIX, comienzos del XX, fundamentalmente de Europa hacia América. Hoy estamos en una nueva oleada muy fuerte de procesos migratorios, probablemente causadas quizás por dos razones. Luego seguro que Joaquín Arango, gracias, muchas gracias Joaquín por acompañarnos, seguro que Joaquín nos lo aclarará. Pero lo primero es evidentemente las fuertes divergencias demográficas que se están dando en el mundo entre unas regiones y otras, que se acopla sobre a su vez fuertes diferencias de renta per cápita y en definitiva de bienestar, lo que los sociólogos clásicos llamaban factores de expulsión por una parte, que es la pobreza, y factores de atracción por otra, que es la posible, las eventuales oportunidades vitales que ofrecen ciertas regiones. La globalización, movimientos de capital, movimientos de mercancías, ha producido también movimientos de personas, por lo tanto ha reforzado esta oleada inmigratoria actual hacia las dos regiones más prósperas del planeta, sin duda alguna, Estados Unidos por una parte y Europa, y la Unión Europea sobre todo por otra parte. Pero hay inmigraciones intercontinentales, las tienes internacionales y las tienes también dentro de los países. Si hablamos de España, pues en las últimas décadas España ha sufrido de todas, fuimos un país de inmigración, como es bien sabido, en los años, bueno, hacia América a comienzos del pasado siglo, posteriormente en los años 50 y 60 hubo fuertísimas inmigraciones campo-ciudad, pero también hacia los países europeos, hacia Suiza, Alemania, Francia, buscando trabajo. Y en los últimos años nos hemos transformado de un modo brusco, casi casi sin darnos cuenta, en un país con una fuerte recepción de inmigración. Por cierto, de los cuatro puntos cardinales del norte, europeos, alemanes, etc., que han venido a instalarse aquí, del este, del este, trabajadores polacos, búlgaros, rumanos, del oeste, evidentemente, de América Latina, y también del sur, ¿no?, del sur del mundo árabe y del África, y del África subsahariana también, ¿no? De modo que sí que tenemos un, una, un fuerte, una fuerte y novedosa, y novedosa proceso, proceso de inmigración. Hay países que son relativamente capaces de asimilar, de integrar, incluso de asimilar a sus emigrantes, otros tienen más dificultades, luego nos lo contará, nos lo contará Joaquín Arango, pero en principio se dice que Estados Unidos o Canadá tienen más facilidad y Europa tiene más dificultad. Es evidente que los atentados yihadistas han generado un recelo muy fuerte hacia la población musulmana en muchos sitios, hay islamofobia que sufrimos en muchos países europeos, hay un brote de nacionalismo, de nacionalismo reaccionario, de conservar la verdadera Francia o la verdadera Alemania o la verdadera Finlandia, y sin embargo, y sin embargo, por razones demográficas, especialmente Europa, necesita a población inmigrante que ha contribuido y sigue contribuyendo también a nuestra prosperidad. De modo que hay una fuerte ambivalencia, por una parte los necesitamos, por otra parte, mucha gente no los quiere, y hay ahí un problema fuerte de integración, un problema que es un problema transversal, que por cierto no es solo europeo, americano, seguro que Joaquín nos hablará también de procesos migratorios hacia Oriente Medio, en África o en América Latina. Un problema, como decía, global, que es un problema hoy social y político, y hoy tenemos la enorme suerte de contar con Joaquín Arango, que es un gran especialista en el tema, que lleva décadas trabajando sobre ello, y vamos a escucharlo y te alegramos con él posteriormente. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos, tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio, por tus amables palabras y por la invitación a participar en este interesantísimo seminario. Permítanme comenzar con dos consideraciones preliminares, compartiendo con ustedes dos recomendaciones que recibí en su momento del moderador organizador, del profesor Ramo de Espinosa. La primera es que hable sobre el tema de las migraciones con una perspectiva internacional sin desdeñar a España. La segunda, que use pocos datos y, por supuesto, cumpliré con esas recomendaciones. Permítanme que añada una aclaración y una disculpa. La aclaración es que descubrí hace poco que el temario que había previsto para esta presentación era seguramente difícilmente compatible con la razonable limitación del tiempo, y ello me obliga a proceder quirúrgicamente, prescindiendo, ahorrándoles a ustedes los primeros epígrafes del guión que les sugiero y que son de carácter más teórico y que entre en materia bruscamente proponiéndoles un recorrido por algunas de las geografías de la migración internacional que ha mencionado el profesor Ramo de Espinosa, comenzaré por España, por razones obvias y también porque es un caso interesante que ha traído que ha traído atención internacional de forma reiterada. Seguiré con Europa, después dibujaré con unas pinceladas el estado de cosas en los países más avanzados en los procesos de integración y, si hubiera tiempo, añadiría algunos comentarios acerca de dos grandes regiones de la migración internacional, el Golfo Pérsico y los países del extremo oriente, donde la exclusión prima decididamente sobre la integración. Terminaré con algunos comentarios acerca de la politización de la cuestión migratoria en la región euratlántica que tanta atención recibe en nuestros días. En el curso de los últimos decenios, como ha dicho el moderador, las migraciones internacionales se han globalizado. Antes, ocho o nueve de cada diez migrantes internacionales eran europeos que trataban de encontrar una vida mejor y nuevas oportunidades en los nuevos mundos. Ahora, la mayoría son asiáticos, latinoamericanos y africanos procedentes de bastante más de cien países. Esto hace que la etnicidad de los flujos migratorios internacionales se traslade a la de las sociedades receptoras que devienen cada vez más diversas. En esta gráfica, referida a Estados Unidos, pero que podría hacerse extensiva a otros países receptores, pueden ver que en 1960 los inmigrantes nacidos fuera de los Estados Unidos suponían cerca del 90% de la población inmigrada en Estados Unidos. En 2019, esa proporción se había reducido a un exiguo 10%. La diversidad, por supuesto, no es privativa de Estados Unidos. Basta cruzar la frontera norte para encontrar en el gran Toronto un grado de diversidad extremo. Los residentes allí, en el área metropolitana de Toronto, más de la mitad de ellos han nacido fuera de Canadá. Y si añadimos quienes nacieron en Canadá, pero hijos de personas venidas de otros países, esa proporción asciende nada menos que a tres cuartas partes. Ello ocurre también en Montreal, Vancouver, Sydney, también en Europa, en Londres, en París, en Ámsterdam y en otras muchas áreas metropolitanas. Para dar cuenta de lo que allí ocurre se ha acuñado un término muy expresivo que no necesita aclaración, superdiversidad. Ello está suponiendo una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo y pone en cuestión el acomodo de la diversidad, que no es fácil, aunque hay que tener claro que sí es posible. Y clave para ello es la integración. En los epígrafes que siguen, me ocupaba de las relaciones entre integración y aceptación, que es una pieza decisiva de la primera, trataba de exponer qué se entiende por integración, con un par de definiciones escogidas. La integración es un proceso y a la vez el resultado del mismo, que puede y suele ser parcial o incompleto. La integración es predicable tanto de los individuos que se integran o no lo consiguen, como de las sociedades receptoras que integran o excluyen. Y no es una realidad binaria, cero o uno, por el contrario, consciente, grados o estadios. A continuación, me ocupaba de las varias dimensiones reconocibles en la integración y de los ingredientes o componentes de la misma, y enumeraba no menos de 20 ingredientes y componentes de diverso grado de la integración. No me da tiempo a comentarlos uno tras otro. Y paso, como les anunciaba, al caso de España. La española es una experiencia migratoria, aún en estadios tempranos, como ha recordado el moderador, y no extrañará que, dada esa cronología, en el caso de España, se observen tanto luces como sombras. En efecto, la experiencia migratoria española se encuentra aún en estadios tempranos, y en estadios tempranos, en estadios tempranos, en estadios tempranos, tienen que ver principalmente con factores de agencia. En un reparto entre debilidades y fortalezas, probablemente contrario al que se observa en países de Europa que han recorrido más etapas en dirección a la integración. Lo primero que se observa en el caso de España son notorios déficits de integración laboral. Y ello es tanto más relevante cuanto que da lugar a una inserción desfavorecida en una economía intensiva en trabajo barato, trabajo low cost. No menos de dos tercios o entre dos tercios y tres cuartos de los inmigrados en España se ubican en los cinco escalones inferiores de la escala ocupacional. Y ello es tanto más importante cuanto que en España la inmigración ha sido y sigue siendo todavía predominantemente laboral. Se observan déficits de integración laboral en todos los indicadores, sin excepción, en términos de actividad, de condiciones laborales, de tasas de desempleo, de rentas salariales, de empleo en ocupaciones elementales, en servicio doméstico, en servicios de restauración, y también es visible una escasa presencia en el sector público. Los déficits de integración son aún mayores en el caso de las mujeres y, por su parte, la desventaja de los inmigrantes jóvenes respecto de jóvenes españoles nacidos en España parece estructural, persistente. De la inserción desfavorable a la que he aludido, derivan impactos directos e indirectos sobre la integración. Afectan decididamente a la vivienda, a la educación, al acceso a bienes de consumo, a las posibilidades de participación en la vida social y en la vida pública, en el acceso a profesiones, vía diciendo, podría seguir enumerando terrenos en los que es observable una inserción desfavorable de los venidos de fuera. Por ello, la exclusión registra niveles graves en algunos barrios marginales, pero con una escasa guetización en perspectiva comparada, como quizá veamos después, y de modo particular en alguna comunidad autónoma. Varios factores de agencia, por otra parte, mitigan la influencia negativa de los factores de estructura, ofreciendo un cuadro más equilibrado de la realidad de la que nos ocupamos hoy. Así, ese es el caso de la acción de los poderes públicos, de las políticas de integración económicas y municipales en partenariado con entidades de la sociedad civil que se vienen produciendo desde las primeras etapas de esta nueva experiencia para la sociedad española y para la economía. Se muestran también en la acción de un vigoroso y empático tercer sector, en las actitudes ciudadanas de manera destacada, como veremos enseguida, y en las orientaciones que predominan en la población inmigrada en España. Y ello pone en el manifiesto importantes fortalezas. Una destacadísima y de máxima relevancia es la temprana y sostenida aceptación de la inmigración por parte de los poderes públicos y de la sociedad, en el caso de España, desde los primeros días. Muestra de ello es la llamativa, incluso sorprendente, proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en el año 2000, cuando el fenómeno que nos ocupa estaba apenas naciendo. Esa declaración, la resultante declaración parlamentaria, empezaba estableciendo enfáticamente que España es un país de inmigración, decía en su primera línea, cuando el número de los inmigrados en España apenas llegaba al cuarto de millón. Mientras, como veremos después, países con nueve o diez millones de inmigrados, como es el caso de Alemania, negaban enfáticamente que fueran sociedades de inmigración y dibujaban esa realidad como pasajera. Por el contrario, la sociedad española pronto mostró su disposición a acoger inmigrantes y los cifró literalmente en los que la economía necesite. Y en los lustros recorridos desde entonces, se ha observado una preocupación preeminente por hacer la inmigración legal más que por el volumen de la misma, que ha sido aceptado siempre que pudiera ser reconducido a los canales de la sociedad. Ello ha deparado, ha contribuido a una acogida sosegada y madura, mantenida durante la década prodigiosa de la inmigración, la primera década del siglo XX, en la que el número de los inmigrados pasó de poco más de un millón a más de seis millones en apenas ocho o nueve años. Se ha mantenido durante los años de la muy severa crisis entre 2008 y 2014 y persiste en la actualidad. Las actitudes hacia la inmigración y el asilo se han mostrado más favorables que las observables en la mayor parte de los países europeos y ello ha dado lugar a una relación reposada y comprensiva acerca de la misma. Y ello se pone en manifiesto por parte de numerosas encuestas, tanto españolas como internacionales. También corroboradas por el proyecto ambiciosísimo, proyecto denominado ILSEG, referido a los inmigrantes de segunda generación en España, conducido por Alejandro Portes y por otras investigaciones susceptibles de comparación que ponen de manifiesto una acogida más propicia, más favorable en el caso de España que en la mayoría de los países y en particular que en Estados Unidos, que fue donde nació el proyecto ILSEG. Predominan orientaciones favorables a los inmigrantes en la cultura política y cívica española, refrendado por múltiples indicadores. Pueden observar que en esta investigación, en esta recogida de datos internacional, España ocupa el lugar más favorable en la aceptación de la acogida de refugiados. España ocupa el primer lugar entre varias decenas de países. Pocos países en el mundo quieren más inmigración. El más propicio de una buena nómina de ellos a acogerlos es, de nuevo, el caso de España. Y las comparaciones internacionales repiten sostenidamente esta orientación española más comprensiva y favorable a la admisión y permanencia de inmigrantes que en muchos otros lugares. Algunos resultados destacados de la evolución de la relación de España con la inmigración es uno que la mayoría de los extranjeros cuentan con permisos de residencia de larga duración. Ponen de manifiesto una transición de la irregularidad a la legalidad muy trabajosa, pero que ha conseguido evitar la demonización de los inmigrantes irregulares. La cuestión de la regularidad de los mismos ha decaído con el paso del tiempo porque se han encontrado fórmulas propicias para hacer más integrable a esa población. La situación de las regularizaciones extraordinarias que tuvieron lugar desde 1985 en número de 6 o 7 se ha pasado en los últimos tiempos a la exitosa figura del arraigo que permite la inclusión en la legalidad de la mayor parte de los venidos de fuera. Ello va acompañado del reconocimiento de una gama amplia de derechos, del acceso normalizado de los venidos de fuera a las instituciones y a los servicios públicos. Entre ellos se cuenta destacadamente la asistencia sanitaria gratuita también para los inmigrantes en situación irregular. Se registra o hay vías para el acceso normalizado a la nacionalidad que se viene produciendo gradualmente, aunque ese acceso presenta preocupantes e indeseables asimetrías entre los países de origen hispánico y de los que tuvieron relación consular con España en el pasado. El exitoso acomodo de la creciente diversidad religiosa, mucho más satisfactorio que el operado en otras partes de Europa. No obstante, son observables otras limitaciones derivadas a la vez del carácter reciente de la experiencia migratoria española y de su inserción laboral desfavorecida, como comentamos hace poco. Entre ellas hay que mencionar la escasa frecuencia de interacciones sociales voluntarias con autóctonos y personas de otros orígenes, más allá del trabajo y del deporte, y que se refleja en todavía bajos niveles de nuptialidad, de relaciones de amistad, de relaciones sociales privadas. Escasa participación de los venidos de fuera en la vida pública, en buena parte por el estatuto desfavorable que les caracteriza, con mínimo acceso a las élites cívicas y a las profesiones prestigiosas. Poca evidencia todavía de sentimientos bidireccionales de pertenencia e identificación. Es apenas naciente un nosotros compartido, como ocurre en países de más larga tradición inmigratoria que el nuestro. Pero todo ello depara un balance estimable. La acogida que han recibido siete millones de personas venidas de fuera, o muchas más si incluimos a muchos que retornaron a sus países, ha sido más bien favorable. Ello pone en el manifiesto un alto grado de aceptación de la inmigración, muy baja con frividad, un grado de politización y tensión política comparativamente bajos, un balance muy positivo en aceptación, adaptación mutua y actitudes, pero mucho menos en materia de igualdad, lastrada por la estructura de la economía española y por la inserción desfavorecida de los venidos de fuera en el mercado de trabajo. El caso de España muestra similitudes notables con los otros países del sur de Europa, con Portugal, Grecia, pero sobre todo con Italia, aunque la acogida de los venidos de fuera es mucho más favorable en el caso de España que en Italia o Grecia. En el panorama de la integración en los países de la Europa, sobre todo en todos los países europeos, se observan luces y sombras derivados del reconocimiento amplio de derechos, pero a la vez de la existencia de fuertes reticencias. Ello ha hecho que la experiencia española haya sido caracterizada como reticente, se haya caracterizado a España muchas veces como una región de inmigración reticente o reacia. Llama la atención especialmente el caso de Alemania hasta el año 2000, un país en el que sus representantes insistían enfáticamente en que Alemania no era un país de inmigración hasta las reformas del año 2000, cuando el país contaba con no menos de 10 millones de personas venidas de fuera. La experiencia española expresiva de la orientación de Europa, de la Europa occidental, pero también después de la oriental hacia la inmigración, fue la opción por el modelo denominado guest worker, trabajadores invitados, entendiendo por tal un tipo de inmigración temporal de personas reclutadas en el país de origen, invitados a venir a trabajar por un periodo de tiempo relativamente corto, relativamente corto ya retornar a su país cumplido este tiempo para ser reemplazados por otros que a su vez darían paso a una tercera o cuarta o quinta fase. El modelo guest worker practicado en Europa noroccidental a lo largo del tercer cuarto del siglo XX hizo posible que esos países registraran tasas de crecimiento económico extraordinarias, exorbitantes, que los convirtió en países decididamente ricos, del orden del 6 o el 7% anual acumulado, pero mostró también el relativo fracaso de este paradigma cuando a partir de la crisis de 1973 los países receptores del noroeste europeo decidieron cerrar sus puertas a la inmigración y optar por un modelo calificado de inmigración cero que no pudo llevarse a efecto con éxito porque los países democráticos no pueden impedir el acceso de personas en virtud de títulos habilitantes como el asilo, el arraigo, la persecución política o la reagrupación familiar y también se muestran incapaces de cerrar los múltiples poros por los que los irregulares consiguen penetrar y establecerse. El cierre de fronteras adoptado a partir de 1973-74 solo consiguió restringir la inmigración económica porque no podía impedir la entrada de refugiados y de familiares y de no pocos irregulares y ello dio lugar a lo que se conoció como unwanted immigration, inmigración no querida a pesar de demostrarse necesaria y ello llevó a los países del noroeste europeo a adoptar potentes políticas de integración que han estado vigentes hasta la actualidad con resultados difíciles de evaluar. No obstante, el panorama europeo aún así priman las luces sobre las sombras porque la mayor parte de los venidos se nacionalizaron y se incorporaron a la nación muchos otros son lo que se conoce como denizens un término que rima no casualmente con citizen y que son aquellos inmigrantes extranjeros que tienen permiso de residencia indefinido y que disfrutan de prácticamente los mismos derechos que los autóctonos, que los nacionales a excepción de algún derecho político de participación en elecciones parlamentarias o gubernamentales. Entre los que vinieron de fuera y sus descendientes se observa una presencia no menor en la vida pública y en la vida política con acceso a élites cívicas y a profesiones prestigiosas pero en no pocos países la aceptación de los venidos de fuera es limitada como se expresa la conocida expresión francais par le papier en el caso de Francia pero que tiene su equivalente en otros países y que puede traducirse por francés en los papeles no en la realidad profunda. Es compatible también con importantes bolsas de exclusión en barrios desfavorecidos residencialmente segregados y en los que son observables importantes rasgos de marginalidad y de anomia. Es el caso notorio de barrios como Rosengard en Malmo o Rinkeby en Estocolmo o Le Bosqué en la periferia de París o Molenbeek en Bruselas y no pocos otros. Llamativo es el caso de Suecia que durante mucho tiempo fue calificado como la sociedad más generosa del planeta en la materia y que desde la gran crisis de 2015-2016 ha dejado de serla y ha visto el crecimiento vigoroso de los conocidos como verdaderos no, esos son los verdaderos finlandeses son equiparables pero en este caso la denominación es la de demócratas suecos que tienen un claro origen neonazi y que se alinean decididamente en la extrema derecha. Llamativo de la difícil relación que varios países la mayor parte de los países del noroeste europeo y mucho más aún del este con la inmigración y la diversidad es el caso de Francia en el que hace poco ha tenido lugar un debate parlamentario absolutamente enconado que ha conducido a la proscripción a la supresión de no pocos artículos de la legislación adoptada en estos dos meses pasados y que se suma a 117 reformas de la legislación en materia de inmigración desde 1945. En nuestros días en el occidente europeo se observan crecientes necesidades de inmigrantes pero que chocan con acusada reticencia de la mayor parte de los países a aceptarlos y que una contradicción que se plasma en esa expresión needed but not wanted los inmigrantes sobre todo los inmigrantes de bajos niveles de cualificación son cada vez más necesarios pero no queridos y ello da lugar a que se haya ido afirmando una agenda oculta o no tan oculta pero no reconocida abiertamente y que se plasma en la expresión que puso en circulación Nicolás Sarkozy a mediados de la primera década del siglo cuando era presidente de Francia una orientación un paradigma que quiso imponer sin éxito visible pero pero anclada en la realidad y sintetizable en la expresión inmigración suasi versus inmigración suivi inmigración escogida frente a inmigración sufrida la primera la escogida es la representada por profesionales e inmigrantes altamente cualificados mientras que la sufrida no deseada es la 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 compuesta por familiares por perseguidos y por irregulares y también por inmigrantes de baja cualificación una un paradigma más fácil de proclamar que llevar a la práctica porque en lo que se refiere a la inmigración deseada Europa no compite bien con Norteamérica Australasia principalmente entre otras razones por razones lingüísticas y culturales también por la por la disposición la muy diferente disposición a acoger y porque las políticas existentes en Europa son mucho menos favorables que las equivalentes en Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda y algún otro país por ello en el caso de Europa se otorga prioridad a las políticas de control de estadas y de permanencias sobre las de inserción social y se registran y priman intentos de adelgazar el derecho de asilo de dificultar la reagrupación familiar uno y otro importantes títulos habilitantes para la entrada y la permanencia y dificultades para reducir las pretensiones de reducir la inmigración legal y ello da lugar como no a un clima crispado me salto o simplemente enumero términos y nombres que caracterizan la realidad actual de Europa la inmigración se ha situado en el centro de la arena política de un modo tenso crispado conflictivo baste enunciar los nombres bien conocidos de Giorgia Meloni Gerd Wilders en los Países Bajos Marine Le Pen que puede imponerse en las próximas elecciones municipales para tener claro a qué nos referimos o enunciar los nombres de Hungría y Polonia o poner el acento en el hecho de que los gobiernos y la competencia con los países de la derecha radical generan una creciente restrictiva que alcanza grados extremos en democracias acrisoladas como el Reino Unido y Dinamarca que llevan años poniendo en práctica políticas declaradas de hacer la vida imposible a los irregulares a los demandantes de asilo rechazados para forzar su autodeportación a ello ambos países han añadido relaciones con Ruanda para confinar allí a los demandantes de asilo para que sea Ruanda un país de dudosa democraticidad o legalidad o otra muestra de esa política de extrema derecha ha sido el Brexit o la estigmatización de amplios barrios barrios en los que los inmigrantes superan una determinada proporción en el caso de Dinamarca en el caso de Alemania que durante mucho tiempo ha sido junto con Suecia el país más proclive a la acogida favorable de demandantes de asilo y de personas perseguidas se cuestiona la persistencia de lo que se conoció como la Wilkommenskultur actualmente en conflicto con la pretensión del gobierno alemán de proceder a deportaciones masivas de personas en situación irregular la situación de Europa el estado de cosas de Europa tiene bastante que ver con los denominados países de establecimiento los settler countries que en la actualidad están representados por Estados Unidos Canadá Australia y Nueva Zelanda que son los herederos supervinientes de un modelo clásico practicado en el pasado también por países como Argentina Brasil Uruguay entre otros un modelo próximo a la libre circulación y que con algunas modificaciones subsiste en el caso de esos cuatro países en los que la aceptación de la inmigración alcanza los niveles máximos para estos los habitantes de estos países los ciudadanos de estos cuatro países la inmigración es un hecho fundacional una faceta natural del paisaje social una condición reconocida con orgullo por la mayor parte de los inmigrantes puede decirse que la inmigración tiene hondas raíces en estos países y ello conduce al predominio de valoraciones positivas permítame que enumere rapidísimamente unos pocos rasgos distintivos de estos cuatro países uno es la admisión decidida de grandes números de personas venidas de fuera año tras año no consigo la vigencia sí de una admisión amplia y regular de acuerdo con targets o niveles numéricos anuales relativamente estables en torno a un millón cien mil en el caso de Estados Unidos o del equivalente al uno por ciento de la población en el caso de Canadá aunque Justin Rideau el primer ministro los amplía de manera repetida y lo mismo puede decirse de Australia y Nueva Zelanda un rasgo característico y definitorio de la orientación de estos países hacia la inmigración es la concepción de esta como permanente desde el primer día de su admisión plasmada en el caso de Estados Unidos por la famosa Green Card la tarjeta verde que confiere plenitud de derechos desde el primer día a los admitidos y que tiene los equivalentes en los otros tres países la naturalización se fomenta decididamente y se produce persiste incuestionada la filosofía del Just Soli que determina que quien nace en uno de estos cuatro países adquiere por ese hecho la nacionalidad de Estados Unidos Canadá o de los otros dos estos altos números son compatibles con el reconocimiento de plenitud de derechos no es de extrañar que estos cuatro países muestren altos niveles de integración y un grado máximo de aceptación de la diversidad plasmado en la divisa e pluribus unum que rige en Estados Unidos en cualquier lugar y que como es fácil recordar establece que de muchos uno en esa misma línea se alinea el título del pequeño libro que puso en circulación John Fitcher al Kennedy en 1961 en su primer año de finalmente trágico mandato y que sería una nación de inmigrantes calificaba a su país como una nación de inmigrantes y que sería inconcebible si fuera el emperador de Japón quien la propusiera o también el canciller de la República Federal Alemana el multiculturalismo es política oficial en Canadá y Australia no en el caso de Estados Unidos pero un rasgo de la orientación de Estados Unidos hacia la diversidad es el reflejado por el caso peculiar de la lotería de la diversidad que suena a pintoresco pero que es muy revelador y que consiste en la oferta de 50.000 permisos de residencia permanente indefinida desde el primer día por sorteo a personas procedentes de países que no tienen una diáspora amplia en Estados Unidos y que por ello tendrían más dificultades para ser admitido en el país me doy cuenta de que estoy consumiendo buena parte del tiempo disponible puedo disponer de 10 minutos bueno gracias por la tolerancia el panorama el panorama descrito para el caso de Canadá Australia y Nueva Zelanda se acrecienta con el llamado point system de admisión de inmigrantes que resulta un tanto selectivo y favorecido por la geografía por la insularidad de Australia y Nueva Zelanda y por la ubicación en el en el mapa de Canadá que ahorra muchas de las dificultades en el control de las fronteras presentes en Estados Unidos y en buena parte y en una parte de Europa en estos tres países los venidos de fuera tardan pocos años en equipararse económicamente a los autóctonos o incluso en superarlos frente a ello Estados Unidos sufre de importantes desventajas una es la muy difícil gestión de la frontera sur y sus grandes repercusiones políticas un régimen de admisión disfuncional basado basado en vínculos familiares y la aguda polarización política que sufre el país y de manera notoria en en el caso de la inmigración ello hace que el régimen migratorio clásico vigente en Estados Unidos desde hace muchas décadas se haya visto amenazado durante la legislatura de Donald Trump y una amenaza que podría repetirse si fuera este el que se impusiera en las elecciones presidenciales de finales del siglo me salto dos casos muy importantes dos grandes regiones de inmigración caracterizados por la exclusión de los venidos de fuera por la concepción de la inmigración como puramente temporal en el caso del Golfo Pérsico para nutrir las filas laborales de estos plutócratas y países que alcanzan las cotas más elevadas de presencia foránea existentes en el mundo baste recordar que algunos de estos países como Emiratos o Qatar cuentan en su población con no menos del 90% de extranjeros una parte reducida de los cuales son expats y otros foreign workers para evitar el término inmigrante que podría hacer creer que son personas que pertenecen a esa sociedad bueno dejo esto por si resurgiera en el debate lo mismo cabe decir mutatis mutandis con la exclusión estructural que sufren los venidos de fuera en los países de extremo oriente principalmente por las pretensiones de monoetnicidad que rigen en Japón Corea del Sur Taiwán Hong Kong menos con Singapur y Malasia y que muestran los más bajos niveles de fecundidad existentes en el mundo y pese a ello una inmigración muy mayoritariamente temporal parcialmente disfrutada disfrazada con otras figuras y cuyas políticas pueden calificarse como estructuralmente dirigidas a impedir la permanencia países todos los mencionados que no reconocen el derecho de asilo ni la reagrupación familiar y que en el caso de los de Extremo Oriente puede constituir un presagio para la China del próximo futuro cuando se convierta como va a ocurrir en un país de inmigración termino con tres pinceladas relativas a la politización de la cuestión migratoria en la región euroatlántica se ha situado en el centro de la arena política en estos países no porque se debata cómo mejorar su relación con la sociedad sino por la hiperpolitización negativa de la cuestión en ello la acción de partidos populistas de derechos de derechos radicales decisiva los partidos y movimientos de derecha radical populista exacerban y capitalizan temores e inseguridades existentes en amplios sectores de la población amplios segmentos de estas sociedades experimentan temores en materia de seguridad personal temores a la pérdida del empleo a la incapacidad para competir dada la evolución de la tecnología y de la economía debilitamiento del estado de bienestar a la desfiguración de la identidad nacional entre otros perdón algunos de estos temores y termino en pocos minutos son fundados y genuinos como los albergados por los denominados perdedores de la globalización otros derivan de representaciones negativas de la realidad que contribuyen a modificar esta derivan de bulos del agrario comparativo de numerosas personas que piensan que son postergados que los gobiernos los portezcan en favor de los inmigrantes y de los venidos de fuera minusvalorar esos temores y el agravio comparativo sería un error pero además estos partidos y movimientos aprovechan el descontento y la desafección en situaciones de crisis y estados de malestar difusos como puso en manifiesto el auge de Vox hace unos pocos años y el de Chega en Portugal hace apenas tres días y podemos concluir que no es la inmigración la que da origen e impulsa y alimenta a la derecha radical populista sino esta la que politiza una cuestión fácil de manipular y pidiéndoles disculpas por ello podemos decir que la hiperpolitización de la inmigración viene más de la política externa que de los propios espacios de la inmigración pidiéndoles disculpas por haberme excedido en el tiempo perdón un segundo simplemente quería añadir que no es casual ni irrelevante que las mayores tasas de xenofobia de rechazo de la inmigración se registren en ciudades y áreas con proporciones comparativamente bajas de inmigrantes es el caso de los länder orientales en Alemania de los distritos más rurales en el Reino Unido y de muchos otros países receptoras muchas gracias por su atención y reitero las disculpas por haberme excedido en el uso del tiempo gracias muchas gracias Joaquín una presentación extraordinariamente completa y extraordinariamente rigurosa también de modo que casi me he quedado con ganas de seguir escuchándote algunas de las cuestiones que estabas planteando ahora al final yo me he quedado con ganas de seguir hablando pero hay que contenerlo para otra ocasión si dialoguemos un poco es interesante porque intentando hacer un resumen de toda tu presentación que me ha parecido extremadamente interesante como decía tenemos como tres niveles un nivel muy negativo que es básicamente Asia Asia Oriente Medio que acaban manifestándose como los países más racistas en el sentido literal no quieren etnicistas quieren mantener la mayor pureza étnica de sus sociedades un segundo nivel que sería Europa donde hay una cierta integración ambivalente confusa preocupante contexto en el cual España resalta positivamente y ahora insistiré sobre temas de España y finalmente un tercer nivel paradójico digo paradójico porque los países que reciben inmigrantes con mayor liberalidad mayor no digo total pero con mayor los países anglosajones en general son los que acaban teniendo mejores tasas de integración e incluso frecuentemente se ha dicho que en Estados Unidos los inmigrantes no solo son integrados sino asimilados tú mencionabas en relación con España el problema de la creación de un nosotros colectivos de la identidad en Estados Unidos pues los inmigrantes latinos acaban estando enormemente orgullosos de ser ciudadanos americanos incorporan al ejército de los Estados Unidos y hay una cierta paradoja paradoja de que los países que en principio son siempre acusados de racistas acaban siendo los menos racistas y los que tienen más facilidad de integración me parecía interesante este comentario yendo a España yendo a España bueno efectivamente recuerdo que presentaste el libro de Alejandro Portes hizo una investigación Alejandro Portes para quien no lo sepa es su premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales sociólogo americano cubano americano ha sido presidente de la America Sociological Association es un hombre de extraordinario prestigio que hizo una investigación muy interesante sobre la integración de los inmigrantes y la inmigración en España con resultados globalmente positivos yo creo que esto era lo más relevante del libro de Alejandro Portes no has hecho no has hecho en tu presentación no has tenido tiempo una segmentación por tipos de inmigrantes siempre se habla de que en el caso de España las razones de esa razonable integración de los inmigrantes aunque son latinos este es un factor clave que se menciona siempre la mayoría son latinos lógicamente comparten la cultura la religión la lengua en cambio la población musulmana de origen islámica de musulmana tiene mayores mucho más grandes dificultades de integración y de hecho cuando mencionabas el tema en Europa no tanto en Estados Unidos pero desde luego sí en Europa el tema de la islamización de las sociedades figura como uno de los chivos expiatorios o de los trampantojos con los cuales se está movilizando la extrema derecha sobre el tema sobre el tema migratorio yo no quería dejar de preguntarte por esto los latinos se incorporan con más facilidad a nosotros se integran mejor claramente la población de origen musulmana marroquís que son una gran mayoría o argelinos tienen más claramente dificultades llegan a formar parte de nosotros hay un proceso de generaciones como sabemos de dos tres generaciones qué diferencias percibes entre unos y otros bueno primero estoy de acuerdo con todo lo que has dicho efectivamente los países con más más próximos a la inclusividad son los de Norteamérica y Australasia que son herederos del modelo clásico que estuvo vigente desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX no no cabe duda de que los niveles de aceptación y de inclusión y de integración son más altos en los estados democráticos liberales que reconocen derechos a los venidos de fuera y a los extranjeros en general y obligaciones morales hacia personas perseguidas etcétera y ello sitúa en primer lugar en el ranking de integración a los estados los países settlers que antes hemos mencionado en segundo lugar a los estados europeos porque esa obligación de aceptar de admitir de integrar de permitir la permanencia y la incorporación a la sociedad y a la nación choca muchas veces con reservas reticencias sentimientos hostiles y adversos hacia los venidos de fuera ello permite situar a España entre los países más proclives a la aceptación y a la incorporación en un momento dado he dicho que hasta el año 2000 los dirigentes alemanes y los representantes de alemania reiteraban enfáticamente que alemania no es un país de inmigración cuando contaba con no menos de 10 millones de residentes en su espacio mientras tanto en España en las mismas fechas del año 2000 tenía lugar un amplio debate parlamentario el debate de una proposición no de ley para adoptar una política de inmigración y empezaba diciendo la primera línea fue aprobado por unanimidad España es un país de inmigración contábamos con un cuarto de millón de personas venidas de fuera en ese momento la existencia de obligaciones políticas y morales por tratarse de estados democráticos y por otra parte la existencia de fuertes reservas y reticencias a la admisión porque la tradición europea ha sido más bien reacia hacia la admisión masiva de inmigrantes da lugar a tensiones y conflictos y crispación como observamos en la vida política tanto de Europa de numerosos países europeos como de estados unidos pone manifiesto que las tensiones fronterizas cuando alcanzan el grado de la frontera sur de estados unidos o de las fronteras del mediterráneo influyen negativamente sobre el clima político por lo que hace a la integración de los venidos de fuera en España no cabe duda de que los procedentes de países latinoamericanos tienen ciertas ventajas en España la primera las derivadas de la lengua que permite la nacionalidad desde luego porque solo necesitan dos años de residencia legal para solicitar la nacionalidad ello da lugar a unos porcentajes de nacionalizados muy elevados mientras que los solicitantes de muchas otras procedencias necesitan diez años de permanencia legal sostenida para poder solicitar la nacionalidad a esos diez años hay que sumar los que se tarda en conceder esa naturalización y por ello los venidos de América Latina tienen cierta ventaja sobre los demás también porque tienen más acceso a segmentos del mercado de trabajo que supone relación directa con autóctonos y con nacionales y en esa escala de facilidad de incorporación los latinos son los más favorecidos también tienen facilidad los europeos del este por razones educativas y culturales y también los muchos procedentes de extremo oriente de china en particular por su fomento de la educación y por el alto valor otorgado a la educación los musulmanes sufren de una minusvaloración en las escalas de simpatía en algunos casos se predica una inexistente inentigrabilidad de los musulmanes no es necesariamente el islam el que dificulta o impide la inserción y el acomodo de la diversidad de personas de esta procedencia como tú mismo has dicho no ocurre así en Estados Unidos y en Canadá donde la inserción de los de las personas procedentes de países árabes no 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 se diferencia mucho de la de otras procedencias incluso resulta más fácil que la de personas procedentes de América Latina esto hace pensar también que siempre en todos los escenarios migratorios hay personas particularmente o grupos particularmente estigmatizados una selección que ha ido variando en la historia a lo largo del tiempo en el caso de Estados Unidos penaliza fundamentalmente a los mexicanos y centroamericanos en el caso de Europa no es así pero yo diría que no se puede atribuir esa especial dificultad al 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 islam en general porque también digamos los procedentes de de Indonesia o de Irán no experimentan particulares dificultades y por tanto las que sí sufren personas del norte de 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 África y de Oriente Medio tienen que ver por un lado con niveles de secularización bajos que como tú decías hacen anteponen las obligaciones de de su comunidad a las de la sociedad civil y por otra parte porque proceden de áreas con niveles de de educación más más bajos que dificultan el desenvolvimiento en las sociedades receptoras y ello crea dinámicas de confrontación muy importantes que militan en contra y finalmente añadir simplemente un punto más esa inserción de los procedentes de países islámicos en las sociedades euroatlánticas también depende en no poco medida de el trato que reciben en esas sociedades no en algunas de ellas en particular en las que hacen más énfasis en la laicidad y las que tienen una posición más militante respecto de de los de la de la pervivencia de los de los paradigmas que presiden la la el el islam las sociedades musulmanas en todo caso esto es un terreno lleno de paradojas menciono un par de ellas una hablábamos de la en general razonable buena quizás y ponenle comillas razonablemente buena integración que no asimilación de los emigrantes en en España pero en España no hay un alcalde pakistaní como lo es el alcalde de Londres que no es broma o un primer ministro indio que tampoco es broma es más estamos a leguas de distancia de eso por lo tanto en principio en el reino unido tendría mayores dificultades que en España pero resulta que al final la posibilidad de presencia pública y de presencia social español allí que aquí esa sería una paradoja la segunda tú has mencionado el Jus Soli en varias ocasiones bueno el Jus Soli y el Jus Sanguinis Alemania ha tenido siempre un derecho de nacionalidad basado en la herencia de la sangre y por lo tanto étnica por así decirlo y en ese sentido se comprende que la cultura alemana genera grandes históricamente ha generado grandes dificultades para la integración de los emigrantes y lo has acreditado tú con muchos datos anteriormente pero Alemania Francia no Francia ha sido tradicionalmente el país de Jus Soli los nacidos ahí sean de donde sean de cualquier cultura religión raza lo que fuera inmediatamente son transformados en franceses y sin embargo a la hora de la integración pues los turcos en Alemania o los argelinos en Francia tienen las mismas dificultades de modo que no parece que esa tradición jurídica que ha sido tan relevante pues tenga al final mucha relevancia a la hora de la integración por mencionar un par de contradicciones que percibo sí a ver pero recuérdame la no la primera la primera es esto de que no tenemos un alcalde paquistaní como lo hay en Londres y no es trivial paquistaní y musulmán ¿no? bueno ello es imputable yo diría en primer lugar a la edad de la experiencia migratoria en España es decir a su carácter reciente digamos que la integración es un proceso y frecuentemente es un proceso largo plurigeneracional y por tanto no es fácil que en poco tiempo se produzca una plena incorporación la incorporación que existe en España la integración que existe en España y que es muy estimable no es se ve frenada por la inserción laboral desfavorecida del grueso de la gran mayoría de los de los inmigrantes y también por el por el escaso tiempo transcurrido desde el inicio de la transición migratoria en España que no se puede fechar antes de finales del siglo o incluso de inicios del siglo 21 y por otra parte esa inserción desfavorecida en el mercado de trabajo dificulta el establecimiento de relaciones sociales voluntarias en la interacción social entonces confina digamos al grueso de los venidos de fuera a segmentos de la sociedad desfavorecidos en los que la interacción voluntaria fuera más allá del ámbito del 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 folclore y del deporte permite trazar establecer rasgos sólidos de interacción etcétera entonces la diferencia es que sobre todo Francia Alemania Francia Reino Unido pues tienen una larga tradición en este terreno y ha transcurrido el tiempo necesario para que representantes de esas poblaciones hayan desarrollado las relaciones sociales que les permiten esa incorporación y que haya también parte digamos de una mayor presencia de élites sociales de personas digamos de clases medias y altas de esos orígenes que en el caso de España la inmigración es muy mayoritariamente laboral y ubicada en segmentos desfavorecidos de baja productividad y de baja remuneración etcétera eso por lo que por lo que hace a la a la primera pregunta la segunda por lo que hace al al yus soli en el en el pasado había una clara diferenciación entre el yus soli y el yus sanguinis claro entonces podía decirse que los países receptores significativamente masivamente receptores de inmigración optaban por el yus soli sí que ha sido el caso tradicionalmente de Francia de Francia durante muchísimo tiempo y por ahí sigue siendo el caso de Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda sin discusión mientras que en Europa es un asunto controvertido e inestable digamos entonces Francia como como país clásico de inmigración era practicante del yus soli pero a medida de que se ha ido deteriorando la relación de Francia con la inmigración se ha ido crispando se ha ido haciendo más difícil en parte por 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 las rémoras de los conflictos coloniales etcétera también incluso por el por el militante laicismo francés que ha enajenado a muchas personas venidas de las antiguas colonias etcétera entonces ha ido variando y ahora hay muy pocos países que sean calificables clasificables decididamente en uno o en otra tradición porque Alemania había practicado el yus sanguinis de manera militante y desde el año 2000 ya no lo es tanto y permite que bajo ciertas condiciones se produzca la incorporación luego eso hay que añadir que muchas personas de grupos de muchas muchas personas de procedencia no decían sobre el yus sanguinis en Alemania si lo habían suavizado lo se ha suavizado decididamente pero al mismo tiempo hay muchas personas de origen musulmán reticentes a la adopción de la nacionalidad una vez que yo he entrado que se cierra la puerta bueno eso por un lado y por otro por razones ideológicas teñidas de religiosidad o impregnadas por la religiosidad porque parecería como una muestra de desafección hacia la religión hacia los sentimientos religiosos que muchas veces se imponen por encima de otras orientaciones yo creo que has contestado las dos cuestiones nos quedan solo lamentablemente cinco minutos y tengo un montón de preguntas que me han llegado muchas de ellas otras eran mías y no puedo dejar de hacerte dos de ellas bueno en este momento como sabes en Canarias hay un serio problema con la inmigración que regresa la hubo hace años se fue hacia el este del Mediterráneo ha regresado en este momento de nuevo hacia Canarias y eso tiene mucho que ver con la política europea que se está discutiendo estos días ha habido la aprobación y hay un debate muy intenso muy intenso en Bruselas acerca de la política europea de inmigración que va a tener su impacto sin duda alguna en las próximas elecciones uno de los temas de las issues que se van a plantear en las elecciones europeas sin duda alguna es el tema de la de la inmigración Europa no está siendo capaz ni de fijar a la población en sus países de origen ni de controlar los flujos ni de gestionarlos ni de distribuirlos ni de integrarlos es decir digamos no hay antes lo veíamos no no está teniendo éxito la política europea al margen de la de cada país la de política europea sobre la inmigración y te quería preguntar cómo ves eso y me reservo bueno me reservo no te hago ya la segunda pregunta casi porque tenemos poco tiempo la segunda pregunta me parece muy inteligente la he recibido y la leo como sociólogos nos interesa mucho si dice se podría relacionar la aceptación o rechazo a la inmigración con países de cultura colectivista yo añadiría cultura colectivista o comunitarista versus culturas individualistas los países del este colectivistas frente a los países individualistas anglos se podría relacionar la aceptación o rechazo con eso de modo que dejo estas dos preguntas y te pido que las contestes en tres minutos como suele ser esto la adopción de una política de inmigración común en el en la Unión Europea dista de ser fácil digamos las las discrepancias son muy fuertes entre los entre los países del del oeste y los países del del este y ello enlaza con la con la con la segunda observación es decir el medio siglo de autoritarismo en el este de Europa ha creado orientaciones distorsionadas dosis de rechazo de los venidos de fuera de xenofobia mucho mayores que los del oeste donde por otra parte también los sentimientos están están divididos y por razones que no son fáciles de explicar de explicar en los países del del este de Europa se han desarrollado sentimientos fuertemente hostiles hacia hacia los venidos de fuera muy nacionalistas muy nacionalistas en particular de 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 modo extremo hacia hacia los musulmanes que por otra parte no existen en estas sociedades con lo cual habría que habría que preguntarse por cuáles son los 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 móviles que que conducen a esa a esa posición se cumple en general el axioma de que las actitudes hacia los inmigrantes son más favorables en zonas de alta presencia de inmigrantes que en zonas de como decías antes también en el Reino Unido en el Reino Unido etcétera y entonces bueno no es fácil llegar a una política común en en la Unión Europea por las muy diferentes orientaciones existentes entre los distintos países y hay una noble tensión norte sur este oeste el norte mucho más cerrado que el sur el este mucho más cerrado que el oeste es común así sería más o menos la situación sí Joaquín pues muchísimas gracias justamente 14.00 esta es la hora gracias por por acompañarnos de verdad ha sido una presentación magnífica y regresaremos el día 17 de abril pasada ya la semana santa con otro tema transversal también que nos afecta a todos como este que no sé cómo llamarlo si violencia de género violencia machista violencia sobre la mujer el contenido es el mismo las etiquetas cada uno que ponga las que mejor le parezca pero hablaremos de ello con una experta que se ha molestado medirlo se ha molestado medirlo que ha hecho y que tiene investigaciones cuantitativas extrañamente interesantes y relevantes a la hora de valorar el fenómeno en primer lugar la importancia que tiene pero también de valorar las políticas públicas para controlar disminuir y reducir significativamente esta violencia que se practica en todos los sitios aunque en unos muchos más que en otros sobre la mujer muchas gracias de nuevo nos vemos por lo tanto el próximo 17 de abril gracias